Tenías varias ofertas, algunas muy importantes económicamente, desde el fútbol mexicano, de otros equipos brasileños. ¿Cuál fue la razón por la cual terminaste eligiendo a Gremio? Bueno, para mí es un placer, gracias a ustedes también. Sí hubo varias ofertas, la razón de que elegí Gremio es porque era la más favorable tanto económicamente como deportivamente, porque es un club grande y que se está armando como para pelear todo. Y que además, que para mí es muy importante, es que es cerca de Montevideo, yo soy muy apegado a mis amigos, a mi familia. Entonces creo que es una ventaja, por lo menos, para animarme a salir de Uruguay, que tanto me estaba costando. Entonces creo que por eso también es una buena opción. Bueno, hablaba con gente vinculada a vos que me decían, no, Felipe es muy detallista a la hora de elegir al equipo. Él está muy cómodo nacional, se siente muy cómodo nacional. Y realmente el equipo que venga le tiene que dar un montón de condiciones que a él también lo llenen desde el punto de vista humano. También rodea un montón de cosas, Gremio, bueno, por la importancia, también el vínculo histórico que tiene con Nacional al haber elegido justamente a este equipo. Sí, todo eso tiene que ver, como te dije antes, creo que además de todo eso que nombraste vos, de lo deportivo, todo el tema humano que es en cuanto a, en relación a mí, a lo que yo siento que es esa cercanía con Uruguay, con mis seres queridos. Creo que fue eso, fue importante como para animarme a dar el primer paso. Ojalá sea, bueno, un buen primer paso para seguir creciendo en un futuro porque ya había tenido una experiencia que no me había gustado tanto. Entonces por eso era que, pese a que estaba muy cómodo en Nacional, también sentía que merecía darme otra oportunidad en el exterior. Imagino que también incidió lo que fue tu temporada 2022 en Nacional, donde unánimamente fuiste elegido el mejor jugador del campeonato uruguayo. Pero justamente a eso, ¿a qué le atribuís vos, mirando lo que fue tu rendimiento, el año impresionante que hiciste a todo nivel? Porque yo lo que más destaco, más allá de que algunos partidos fueron excelentes, de puntaje 9-10, la regularidad durante el año. Cuesta encontrar un partido donde hayas tenido un bajo nivel. Esa regularidad, ¿a qué se le atribuís, Felipe? Es algo que siempre me caracterizó, era como yo nunca destacaba mucho en los partidos, pero tampoco era, hacía partidos muy malos, entonces mantenía esa regularidad, pero quería encontrarle como cierto plus de decir, acá estoy, de demostrarlo. Y bueno, fueron varios factores, sobre todo psicológicos, mentales, que uno a veces piensa que son totalmente externos al fútbol y es todo lo contrario. Es lo que más importa cuando uno está bien, cuando uno sabe lo que quiere, lo que siente, creo que eso te hace levantarte y sentirte cómodo y esplayar todo tu potencial. Es súper interesante lo que decís. En ese aspecto, imagino que trabajaste mucho con Damián o con algún psicólogo particular. ¿En qué hiciste hincapié en tu cabeza para mentalmente estar bien y poder rendir a la cancha? Sí, pese a que trabajé con Damián, con otros psicólogos, con todo eso, lo adquirí más también de experiencias, de ver a compañeros, de escuchar lo que me decían alguna gente más grande o más chico, porque se aprende de todos y lo atribuyo al estar bien en el sentido de tampoco... A ver, depende de cada uno, pero yo soy muy exigente conmigo mismo y el día que no me sale algo, un partido que perdemos, me encerraba en mi casa, me quedaba la semana entera pensando en el próximo partido y no me liberaba, no estaba bien para hacer las cosas que seguían y creo que se lo atribuyo a eso porque en parte empecé a saber que si hoy no salió, no tengo que castigarme, sino hacer todo lo posible para que salga el próximo, pero siguiendo haciendo mi vida y entrenando bien. El otro día en Ovación hablábamos con Franco Fagundes en una entrevista, en una de las respuestas destacó lo que a él le costaba tener una buena alimentación y el primer ejemplo que puso fue a vos justamente, no solamente la alimentación, en lo profesional que sos con la alimentación, sino en el día a día, en el cuidado personal, en el descanso y un montón de factores que él nombró. ¿Pensás que eso también tiene una incidencia muy importante para ayudar a que vos puedas rendir? Bueno, sos diabético también. ¿Esas cosas también te ayudan a poder intentar llegar a ser un profesional de élite? Sí, por supuesto. A mí una vez un compañero me dijo que los días que más ganás son los días que no tenés ganas de hacer las cosas y las haces, que es ir una hora antes al gimnasio por más que estés cansado, por más que no tengas ganas, por más que estés de mal humor porque te pasó algo en tu casa, lo que fuese. Y bueno, es agarrar ese hábito de ir todos los días temprano al gimnasio, alimentarte bien por más que capaz que tenés un partido y tus amigos están haciendo una asada y bueno, aguantátela un poquito, después ya habrá tiempo para eso. Eso es el ser constante en ese sentido y bueno, está bueno que otros jugadores lo vean y que puedan seguir el ejemplo así como yo lo seguí también de otros. En un fútbol tan competitivo como en el brasileño y después de lo que hablamos de la buena temporada que hiciste en el fútbol uruguayo, ¿qué buscás perfeccionar de tu juego en Brasil? Busco mejorar todo en realidad. Es algo que siempre me caracterizó, uno de mis puntos fuertes es eso que dijiste vos hoy, la regularidad, entonces creo que tengo que seguir creciendo en todo sentido. Voy a arrancar por adaptarme al fútbol porque es distinto, hay movimientos distintos, tienen otra intensidad, otro manejo, entonces primero voy a adaptarme y después iré mejorando. El dar este paso en tu carrera también te genera una mayor expectativa pensando en la selección uruguaya, si bien ya te acercaste en el último tiempo, estuviste en una pre-convocatoria, el estar en Brasil, el empezar también si se quiere después del Mundial un proceso nuevo de cuatro años, aún sin la certeza de qué entrenador, también te da una mayor expectativa para poder jugar finalmente y debutar en la selección mayor. Sí, por supuesto, es un sueño que tengo, creo que si bien lo logré acercarme estando en Nacional, el irse a otro fútbol más competitivo puede generar que sea visto con otros ojos, pese a que para mí el fútbol uruguayo está bastante infravalorado, es muy difícil jugar en Uruguay, pero bueno, ahora la mayoría de los jugadores de la selección están en el exterior, entonces creo que hay que adaptarse a ese tipo de juego y no al nuestro. Se acaba de dar un pase, mejor dicho, rimbombante en el fútbol uruguayo, Leo Coelho que fue compañero de ustedes en Nacional, campeón uruguayo con ustedes en Nacional, decidió jugar en Peñarol, viéndolo un poco a la distancia, qué opinión te merece esa situación, teniendo en cuenta también todo lo que se ha generado y se ha polemizado en Uruguay. No, que yo no lo haría, pero pienso que cada uno es libre de tomar sus decisiones, ese tendrá sus motivos, prefiero no hablar ni opinar porque no estoy en la cabeza de él ni de su familia como para saber. En los últimos meses compartiste con Luis Suárez, ¿qué aprendiste en esos días que lo estuviste muy cerca en Nacional? Porque además, de buen vínculo que se nota que tienen afuera de la cancha, adentro del campo de juego se notaba que había una buena relación, una buena química que fluía el juego entre ustedes, pero la pregunta va en este lado de, bueno, ¿qué lograste aprender de un jugador de la elite y de la magnitud de Luis? La verdad que de todo un poco, en eso del profesionalismo, bueno, lo que dijo Franco y demás, creo que todos nos llevamos mucho de él, lo importante es querer aprenderlo, él no es que dice, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, todo lo contrario, él lo demuestra con ejemplos, o si vos le preguntaste, te ayuda, yo no creo que está en uno el querer aprenderlo, nosotros le sacamos mucho jugo, yo particularmente no soy alguien que invade o que le quiera preguntar tantas cosas, pero observo mucho y lo veo y lo escucho y bueno, él también se acerca porque creo que también lo siente así para que se notaba que había química, que había relación y eso después se lleva a la cancha y por algo se notó que todo el equipo estaba como unido y quería que a él le vaya bien y así nos iba a ir a todos bien. Bueno, recién dijo que prácticamente te han adoptado como el cuarto de hijo, que Sofía ya te está también buscando una casa para vos y bueno, ¿qué te genera eso de ser uno más? ¿se va a ir acentuando más todavía porque van a compartir aquí en Gremio? ¿qué te genera eso? Porque bueno, estás en el lugar, más allá de lo que vos representás como jugador, estás en el lugar donde un montón de uruguayos querrían estar. Sí, bueno, primero agradecerle tanto a él y a la familia, yo conocí a algunos de los hijos nada más y bueno, ahora conocí más gente, todos de la mejor manera, me trataban como uno más, uno más de los hijos, el hijo molestaba que ahora era el niñero de los hijos y todo eso y bueno, eso demuestra la calidad de persona que es más allá de lo futbolístico y bueno, esperemos que ahora la relación siga creciendo y para mí es importantísimo tener un compatriota y más y el Luis acá en el equipo también de vuelta.